Con más información, ya que luego que nuestro compañero de labores, José Luis Chana Cabrejos, denunciara un presunto abuso de autoridad por el suboficial Cristian Carranza Obando, contrariado por las declaraciones y versiones dadas en su denuncia, policial Jorge Castillo Sánchez, su ex cuñado, desmintió las acusaciones. Contrariado por las declaraciones y versiones dadas en su denuncia, policial Jorge Castillo Sánchez, su ex cuñado, desmintió las acusaciones de José Luis Chana Cabrejos, tras de asegurar que en ningún momento el suboficial PNP, Cristian Carranza Obando, lo agredió y apuntó con su arma de reglamento el pasado 15 de octubre, tras pusirse un conato entre Chana y su hermana Helen, por la tenencia de su sobrino, a quien indicó su ex cuñado, trató de llevárselo sin el consentimiento de la madre y en medio de litos e insultos. Jorge Castillo Sánchez, yo el día domingo 15 fui a entregar unos almuerzos, porque mi mamá siempre todos los domingos hace este almuerzo, ya. Entonces, yo me quedo en la cuadra Ayacucho, en la cuadra 5, yo me quedo conversando con un amigo y en eso veo de que viene una camioneta negra, rápido, entonces yo veo que abren una puerta y se entra mi sobrino, corriendo. Entonces, al entrarse, creo que fue Cristian, para que no lo deje, no salga la camioneta, se puso entre en medio del carro. Entonces, ahí es donde mi hermana fue a jalar al bebé y después de que lo fue a jalar, ella me llama a mí, ya. Entonces, Cristian también me llama a mí. Entonces, yo he corrido para ver lo que sucedía y como yo ya tenía, mi hermana ya me había contado anteriormente de que él había venido acá a hacer un escándalo, a insultar a mi mamá, a insultarle a ella, y no es la primera vez. El día un perro me había mordido los dedos, y luego le metí otra y de ahí ya él no se iba, comenzó a gritar de que mi hermana le debía unos mil soles de una cámara, entonces, ya le metí la tercera bofetada. Entonces, de ahí de que le metió la tercera bofetada, yo le decía que se baje del carro porque él en ningún momento ha bajado. Cuando yo he dicho eso, ya Cristian me separa y él de ahí ya se va. Al respecto a Jorge Castillo, sostuvo que fue él quien abofeteó hasta tres ocasiones y no el policía, asegurando que es imposible haberlo golpeado estando a Chan en el interior de la camioneta y él con una herida en la mano producto de la mordida de un perro, por lo que con dichas declaraciones negó profundamente la participación del suboficial en la agresión y mucho menos el uso de su arma de regla. Entonces, queda claro que el suboficial PNP, Cristian Carranza Bando, no habría agredido a José Luis Chan Cabrejos, ya que su excuñado ha desmentido casualmente esta presunta agresión, Jorge Castillo, señalando que todo se originó por un condado entre Chan y su hermana Helen, por la tenencia de su sobrino, a quien indicó su excuñado trató de llevárselo sin el consentimiento de la madre y en medio de gritos.